Tonight, de peso, no te pierdas este show, que el chaparro está en Jalisco, así que pongan atención, cantarás, con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás, agárrate que ya llegó, desde Jalisco, sí señor, prepárate que ya llegó, tonight. ¡Buenas noches! ¡Qué mejor ocasión para estar esta noche aquí en el Auditorio Palco de Guadalajara, Jalisco! Oiga, fíjense que ahora que ya tengo bastantes días aquí en Jalisco, ya me empiezo a sentir así como tapatío, ¿no? Oye... ¿No? ¿Tú no te ha pasado? Ah, bueno, tú vives aquí. Yo ya soy nacionalizado tapatío. Ya sé, pero yo como que... Bueno, digamos no tapatío, pero estoy como mitad chihuahuense, mitad tapatío. Claro, claro, claro. Chihuahuapa tío. Chihuahuapa tío. Sí, más o menos, sí. Y me he dado cuenta, honestamente, ahora que salgo a caminar, que aquí la gente en Guadalajara es muy fashionista. Sí. ¿No? Que les gusta, fíjense mucho en las marcas y la verdad, hay que ser honesto, se saben vestir muy bien. Ay, hay que decirlo. Usted no es de aquí, ¿verdad, señora? Oigan, pero hablando de moda y todo eso, fíjense que estaba yo la otra vez viendo una alfombra roja. ¿Cómo? Estabas aburrido. ¿Por qué estabas viendo una alfombra roja? Estaba viendo celebridades pasar por una alfombra roja. No estaba viendo una alfombra roja. Ah, no. Confundí el tema. Oye, pero ¿cómo se visten? ¿Cómo se visten? Terrible, señor, terrible. Horrible. Pepe Zavala, tú diciendo que se visten horrible. Se visten terrible. Tú que usas sacos que ni el chuponcito se pondría. Bueno, les decía que en esta alfombra roja que vi, me llamó mucho la atención que está de moda que los hombres ya empiecen a usar falda. Sí. Y muchos, ¿no? Su falda, usan su falda. Miren, y yo no estoy en contra, no me malinterpreten, y si me van a malinterpretar, pues allá ustedes, me vale. Total, este programa ni siquiera se ve en Escocia. ¿No? Ahí es donde andan en falda. Y si se ve en Escocia, no es Escocia mía. Ah, sí la entendí. No, pero lo que sí puede pasar es que al rato los líos de falda no van a ser por una mujer, sino por saber cuál ponerte. Pero la moda es eso, es eso. Yo no critico, yo no juzgo, yo respeto. La moda se trata de eso, de romper esquemas, de ser diferente. Porque ¿a poco tú no querías ser diferente cuando estabas chavo? ¿Cómo eran nuestras modas cuando estábamos más chavitos? ¿No? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. O sea, había modas que yo me sentía súper in, y ahora que veo las fotos de grande y que digo... ¿Quién me vestía? ¿Cómo me atrevía yo a ponerme eso? ¿No? ¿En qué estaba pensando? Si es que acaso estaba pensando. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando empezó la moda de los pantalones rotos? Ah, ¿cómo no? Los jeans. Que le dije a mi mamá que me ponen unos jeans agujerados. Y pues, obviamente, mi mamá, Junior, están muy caros. Y no me dejó. Entonces, se me hizo fácil, agarré una corcholata de refresco. Y ahí estoy, en las rodillas, dándole a las rodillas. Me acuerdo que terminé como a las 2 de la mañana con los dedos ampollados. Pero ahí estaban mis pantalones, Pepe Zavala. Oh, wow. Como los de Bruce Christie. Esa noche, neta, no dormí de la emoción imaginándome yo llegando con mis pantalones agujerados rompiendo plazas. Estaba yo soñando. En la mañana, acá los pantalones. Así como la rosa de Guadalupe. ¿Viste la película de Pepe el Toro cuando agarraba al torito? Mi mamá. Me los había remendado, mi mamá. Coñacha, hasta le puse un parche de balón de fútbol. Bien lindos. No, yo creo que salí corriendo, llorando, güey, llorando. Pues, ¿qué haces, güey? La ilusión. Yo, mamá. ¿Qué pasó, Junior? ¿Qué querido? Mamá. Mamá, mis pantalones, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mi pantalones. Mamá, mi pantalones. Mamá. ¿No podía hablar? Mamá. ¿Qué les hiciste a mis pantalones, mamá? Un favor. Un favor, güey. Están todos agujerados y yo los sursillo. Dice un favor, cabrón. Pero se rían ustedes, Cocholata, ¿eh? Porque las modas más feas y raras son las de las mujeres, ¿sí o no? ¿Sí o no, hombres? Sí, sí, claro. Es trafalarias. ¿Cómo andaban? En esa época también usaban unos sacotes como de clavillazo, ¿te acuerdas? Como las que usaban las flans. ¿Cómo le hace clavillazo? A bendigo. La moda es calmata. ¿Ah, sí? Pero deja tú eso. Aparte de tener unas sombreras horribles. Unas sombreras así gigantes que tú cuando ibas a recoger a la chava no sabías si la habías invitado al cine o a jugar fútbol americano, güey. Y eso era lo de menos. La bronca era meterla al coche, güey. O sea... Pero lo curioso es que muchas de estas modas se van, otras regresan, otras cambian. Y para comprobarlo salieron aquí a las calles de Guadalajara, Jalisco, nuestros amigos de Tonight, Suzy Almeida y el talentosísimo Gonzo. ¡Vamos a esto! ¿Qué tal amigos de Tonight? En Guadalajara se nos conoce por ser muy fashion. Es por eso que nos encontramos en un lugar en donde casi todos los días parece desfile de modas. En andares, Gonzo. De hecho, Suzy, quiero que sepas que mi outfit es de andares. ¿Ah, sí? A ver, platícame. De andares cogiendo las pacas. Vamos a ver. En Guadalajara nos dicen que nos encanta la moda. ¿Tú qué crees, Andrea? Sí, definitivamente. Es un lugar de mucha moda. Pero saliste de compras. Sí, solo salí a comer. ¿Saliste a comer? Sí. Así salen las zapatillas a comer, imagínense, de fiesta. Yo creo que porque hay tanta competencia en la ciudad, uno tiende a esforzarse más, arreglarse más, a salir a cualquier lugar arreglado, entaconado, porque sí hay... La verdad, las zapatillas son conocidas por ser mujeres súper guapas. Entonces, sí, uno se esfuerza por arreglarse un poco más. Oye, ¿y tienes novio? Sí, sí tengo novio. ¿Y para ti es prioridad que sea fashion o no? No, definitivamente no. Tu outfit de día a día, ¿cómo nos puedes platicar? Pues nada, mira, aquí el pantaloncito, un chino que va cortito, traigo las agujetas desamarradas, los zapatitos como chonky, la suela chonky, el blazer. ¿Qué tal ese concepto? Ni lo conocía chonky. O sea, la raza de Guadalajara es fashionista. ¿Y a dónde vas tan guapa? Ahorita voy a mi trabajo. O sea que para trabajar así te vistes. Claro. ¿No te quiero ver de antro, no te quiero ver en una fiesta? Porque estaría guapísima, ¿verdad? El fin de semana le subes un poquito al estilo. Claro que sí, es correcto. Me encanta estar ese toque sexy, pero que sea sexy elegante, no llegar al sexy corriente. ¿Y así visten a diario, visten así para la comida, para el trabajo? Para salir aquí a la tienda nada más. O sea, para salir al abarrote, así se visten mis compadres. Venimos a comer, venimos de una junta empresarial y bueno, pues no es que andemos diarios así, también andamos relajados, pero es un tipo sport ejecutivo. ¿Y más pegado a la primavera, al verano, ya hacen negocios, no sé, en bermudas, en chanclas? Bueno, dependiendo, ¿no? Si es en la playa, por supuesto, ¿no? No, también de rancho se usa Benji. O sea, tiene un outfit para ciudad, outfit para playa y outfit para rancho, ¿eh? No. ¿Qué tal? Bueno, chequen el dato, ciudad y rancho. Ahí los dejo. Pues ya viste, Omar, cómo se visten los zapatillos. El outfit que tengas, nunca puede faltar una buena sonrisa. Regresamos contigo, Manuel. Está muy chistoso, güey. ¿Qué tal? Muchas felicidades. Gracias a Susi y a Gonz por dejarnos conocer un poquito más de los zapatillos. Y hablando de moda, hoy tenemos a dos raperos que no solo están a la moda, sino que son los máximos representantes actualmente de la música urbana latina. Estará aquí Santa Fe Clive. Y quiero dar un abrazo. Y también tenemos de visita una cantante, compositora mexicana, mi paisana, María Barracuda. Vamos a estrenar un juego muy bonito que se llama Shock, Shock Torta. Y además vamos a jugar a... Yo nunca, nunca, no sé qué va a pasar. Lo que sí es que van a sacar muchos trapitos al sol nuestros invitados y la vamos a pasar como siempre. De maravilla aquí en esto que se llama Tonight. Y ya comienza. Bueno, y nos vamos a poner muy raperos, hip hoperos y rimadores porque nos acompañan, por un lado, un guanajuatense que a sus 22 años, fíjate nomás, 22 años, está revolucionando la escena en México. A los 8 años recibió su primer acordeón y a los 14 tenía su propio estudio de grabación. Hoy lo nomás. Y ahora tiene colaboradores, o sea, por todos lados. El señor ha trabajado con artistas de la talla de Snoop Dogg. Y por el otro lado, uno de los hombres más exitosos de la música urbana latina es compositor, empresario, tiene su propia marca, además el sello discográfico. Y nada más en su canal de YouTube, suma más de 5 millones de suscriptores. Aquí están, cantando en vivo, juntos, en Tonight, Santa Fe Clan y Gera MX. Muchas gracias por la invitación. ¡Vamos a la raza! Perdí, pero no te encontré. No te encontré, ¿no? No perderé la fe, sé que algún día te volveré a ver. Tomando tequila y viendo las fotografías del ayer. Del ayer. Te extraño a las noches y extraño a tus besos al amanecer. ¡Gera! ¡Ya los vieron! Primera vez que la cantamos en vivo, primera vez. Gera MX y Santa Fe Clan están aquí, estamos en vivo. ¡Gracias por la invitación, el debut! ¡Tonight, ahí venimos! ¡Socios! ¡Gera MX y Gera MX y Gera MX y Gera MX! ¡Que suegues aplauso! ¡Me acompaña Santa Fe Clan y Gera, que su nombre verdadero es Gerardo y el tuyo es Ángel, ¿verdad? Ángel, Jair. Acabo de ver, porque lo sigo en sus redes sociales, está actual. Hiciste como un festival de Wustock, pero ahí en Guanajuato, gratis para tu gente. Sí, una inauguración de mi tienda. Es que hicimos una tienda, hicimos un mural, una virgen ahí. Hicimos una tienda y pues hace días hicimos ahí la inauguración. Hicimos un baile, me puse a cantar en medio de la calle, cerré las calles. Pero poquito, ¿no? ¿Un ratito? Siete horas. ¡Siete horas! Le canté siete horas a la banda. Pero a ver, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde eres? ¿Y cuándo fue el momento que dijiste, yo quiero ser eso que está haciendo ese señor? Empecé, ¿qué? Como a los 14, soy de Monterrey, Nuevo León. Que será como a los 13 años, ya rapeaba, 14. Porque me encontré un disco de MP3 en el coche de mi papá. Descanse y ahí traía todas las rolas de control machete, de cartel de santa, de molotov. Me comprendes, Méndez. No sé si tú lo entiendes. Me comprendes, Méndez. Y dije... Me explotó la cabeza y dije, ok, 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 voy a ser esta madre. Puedo decir todo sin censura. Y me sentía libre, me gustaba. Trabajaba en el centro de San Luis y me iba improvisando. Y si me equivocaba, me regresaba a dos pasos. Y luego, así me fui mejorando mi arte. Eso, eso que estás diciendo, fíjate, es algo que los distingue a los dos. Porque estuve viendo sus entrevistas. Y me sorprendió que siendo tan jóvenes, 22 y 27, que desde chiquitos, desde muy chiquitos tenían muy claro lo que querían. Tú, Ángel, tenías tu propio estudio de grabación. Y al igual, o sea, grababas a diferentes raperos de ahí y no les cobrabas. No, grababa a todos. Tengo canciones ahí con varios amigos de ahí de la colonia. O sea, que no fuera hip hop. O sea, llegaba Juanita, la señora del menudo. Grábele una canción de Lucha Villas. Yo les decía, vente, te ocupo para unos coros. O veía a alguien, vente, vamos a grabar. Tenía mi estudio desde los 13 años. ¿Pero en tu casa? Sí, en mi casa. Ahí donde hice la tienda. ¿Y dónde era el estudio? ¿En tu recámara? Simón. No, mira, primero empecé en la azotea. Porque mi jefe estaba construyendo arriba, mi jefe es albañil. Oye, pues con razón yo... Y estaba, o sea, no había techo. Estaban nada más las puras bardas. Y al techo del baño le pusimos tablas, le pusimos unicel, cobijas de todo, lonas y todo. Y ahí nos metimos, llenamos de cartón el baño. Lo partimos a la mitad, le pusimos una puerta, un vidrio. Y empezamos a grabar. ¿Y no se oía cuando le ojaban al baño? No, pues no había baño, perro. Ah, o sea, cancelaste el baño. No, porque apenas estaban construyendo. Era un baño que... Oh, pues estoy preguntando. Con razón, en una de tus primeras grabaciones. Ya después mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ya vamos a techar, bájate. Y hicimos el estudio abajo, en mi cuarto. O sea, ¿a sus papás sí los apoyaron? ¿Hubo un momento de quiebre? ¿Siempre tenemos un momento de confrontación con los papás? Sí, hubo de todo. Pero pues mínimo a mí me aguantaron porque era una casa familiar. Ahí estaban haciendo de comer mi mamá. Mientras yo llegaba con un ch... Locos a grabar. Todos con caguamas, papas y todo. Lo bueno que teníamos una ventana en mi cuarto. Y por ahí fumábamos y todo. ¿Se salía a sacar? Sacaba la cabeza. El que no sacaba la cabeza... ¡Ve! ¡Ey, va a oler a mota aquí, compadre! Le decía, ¿por qué estás fumando? Que como quiera, güey, un ch... O sea, ahí... Se sacaba la cabeza y ya no olía. ¡Oh, qué loco! ¿Y qué talla pantalones usas? Yo uso de 35 a 45, sí. Pero siempre traigo 40, 45. ¿Quién tiene más tatuajes? Nos damos, ¿no? ¿Fuiste víctima de Belinda también? ¡Ah, sí! ¿No, quién es? ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es ella? No, nada más me la pintaron así. Ah, o sea, ¿no sabes quién es? No. Yo también tengo unas que no sé quién son. ¿Cuál fue el primer artista que tú viste en persona? Ya cuando empezaron a conseguir cierta fama, porque sucede que ya empieza a ser famoso y de repente ves un mensaje de Luis Miguel. Soy tu fan. Luis Miguel. El Darius. O sea, el primero en... No en topármelo ni en saludarlo. Pero el primero que me dijera como, eh, jálate de fiesta y no pasa nada. Todos somos iguales, chido. Todo chido el cotorreo. Subes el control, hermano. El Darius. La neta, el Darius siempre se portó a todo dar conmigo. Se portó a toda madre. ¿Y con qué te gustaría hacer un featuring? Porque, bueno, supimos del exitazo con el señor Cristian Nodal, botella tras botella. ¿Cómo va ese pedacito? Estaba pensando en llamarte. Yo te miro por todas partes, pero ya no nos vemos. Puede que lo olvidemos. Dos tragos y vuelvo a pensarte. Me aferro, no quiero olvidarte. Sentimientos ajenos. Los celos no son buenos. Y si me llamas, contesto. Aunque nunca va a pasar eso. Aunque nunca va a pasar eso. Ahí está. Oye, ¿tú crees que es demasiado tarde ya a los 47 años para empezar a aprender cómo se rapea? Porque la gente está cañón. El rap es como decir lo que sientes. Pero con rima. Yo puedo decir ahorita, tengo hambre, dame un pollo. Tengo, dame, tengo sueño. Cuando empiezas a rapear, ves una meta, dices, voy a hablar sobre la llorona que abandonó a su hijo. Y entonces voy buscando atajos y voy allá. O en el camino, ¿me voy a hablar de Winnie Pooh? De las dos. A veces pasa porque tiene que pasar y a veces tratas de llegar allá. Como el del meme, yo viendo las manos. Ah, viendo la imaginación acá. No, yo escribo así. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que está pasando, del rollo de las chicas que no pueden salir a la calle tan seguras y así. No sé, por ejemplo, el ángel y yo decimos un coro así que hable de lo que está pasando de la realidad. Y ya yo me acuerdo de algo que conozco de eso que me está hablando. ¿Sí entiendes? Y yo me inspiro con lo que yo sé de ese tema. Por ejemplo, yo digo, en eso es una rima igual, ¿verdad? O sea, pero si yo digo, recuerda la última vez que te cocinó algo tu mamá, lo que sentiste en el corazón y empiezas, ya los estoy llevando. Ya, ahí, ya, ya. Es como una cosa energética. Sí. Sí, muy. A ver, ¿podemos ser? Pero mira, luego ya llega donde tienes que llevar un orden porque no nada más puedes hacer rimas. Tengo un carnal ahí en mi clica que le dijimos, a ver, échate una rola. Empezó a escribir como si nada y se quedó a la mitad de la pista y dice, ya se me acabó la letra. Le dije, no, vete a la B. Se me acabó la letra. No manches. Me está cagando. Imagínate, Luis. No, por eso le dije, no, aguanta. Le dije, déjate, explico cómo es. Le dije, yo en esta rola la hice así. Aquí hice un coro de ocho, son ocho líneas. Cuatro son una rima y las otras cuatro, son otras cuatro, puede ser otra cosa, pero el coro debe ser de ocho. Le digo, más dieciséis, dieciséis líneas de un verso y luego de esas dieciséis siguen otras ocho. O a lo mejor cuatro para que no se repita. Otras cuatro y luego otras dieciséis. A ver, ¿me podrían ahorita couchar? O sea, ustedes me van guiando y les paso la pelota. Sí. Pero dime un tema, dime. No, mira, haz de cuenta, estamos en el barrio aquí tomando, ando caguameando siempre diario. Cuando tengo sed, me he hecho un calvario. Mi primo Jeremías creo que diario. Su novia está muy guapa, no lo culpo, hermano. Después te enseñamos. Ahí va, faltaba una y eran las dos. No lo culpo, es veterinario y come pulpo. Ahí se acabaría el coro. Ahí empezaría el verso. Y ahí ahora dieciséis. Y ahí empezaría el verso. O sea, las rimas son de cuatro. Tanana, 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 esa es la rima. Tanana, 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 y de esas cuatro cambias de rima. Otras cuatro. Y así le cuentas. Ya entendí. Ya entendí. Bienvenido. Bienvenido. O sea, del pulpo, espérame, del pulpo, me voy a otra rima y te la voy a pasar. Pero debes clavar cuatro. En el cuatro se clava. Mira, y hay más maneras, pero las demás después te las decimos. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va. Soy de rancho de Chihuahua. A veces me caigo, me da sed y tomo agua. No quiero comerme ese perro. Me habla. Y luego sigo aquí, pero yo este no se traba. Y allá son cuatro. Y luego sigo con el vato. Y aquí sigo fumando porque no soy gato. Sigo aquí en la barda haciendo un garabato. Otras cuatro y va el jera. Aquí sigo en la loquera y en la borrachera. Con mi gente pandillera, con mi gente sonidera. Aquí voy a seguir hasta el día que me muera. Hasta el día que me muera, tengo rima verdadera. Voy con Omar, con el ángel y mi nombre es Jera. Ando por Guadalajara, dando vuelta en esta esfera. Mi rima no es cualquiera, contra la tuya sufera. Tú quisieras, me siento como en casa. Hay un shot de tequila. Tengo agua en esta taza. Eso me gusta. ¿Ya entendieron? Así no es cualquier cosa. ¿Qué es lo más gacho? Lo más gacho que tuvieron que pasar. Que ustedes saben, que ustedes saben que si no hubiera sido por ese trago amargo, no estarían ahorita donde se me quemó mi casa. A la madre, compa. Sin palabras. ¿A que andas fumando mota con las... Seguí las cortinas. Pérdida total. Sí, se quemó todo y perdí toda mi ropa, mi computadora con la que empecé a rapear desde los 13. Todo lo perdí. ¿Ahí estaban todas tus canciones? Estaba ahí y se quemó todo. Se quemó. Apenas y teníamos un perro, pero lo sacamos una noche antes. O sea, ¿el perro se salvó? Se salvó. Sí, se salvó. Se salvó. Solo que se llamaba Fear Lice y ahora se llama Negro. ¿Y tus papás? ¿O era tu casa? No, yo les decía, trataba de no preocuparlos. No, ¿qué ando, jefa? Y todo bien, me voy a quedar en el estudio. Y dije, no, no sabía ni dónde quedarme. Está cañón. Pero uno no quiere hacer sentir mal a los papás, ¿no? Sí, por eso me dice, no, me hubieras dicho y voy por ti. Al rescate. Pero no, así me la llevé hasta que traté de buscar y que me rentaran. O sea, yo sí tenía para rentar, pero no tenía la edad, no tenía papeles, no tenía nada. Pues no me creían que sí les iba a pagar. Licencia la de Cristo nomás, ¿verdad? Pero me dormía en mi carro, compré un carro y ahí me dormía. ¿Qué pesado tú? ¿Tu momento acá? El momento hardcore, sí, fue cuando falleció mi papá porque a él siempre le platicaba y le decía yo voy a ser exitoso en este rollo y cuando él falleció fue cuando empezó mi éxito verdaderamente, entonces no le tocó ver nada y no sé, fue bien raro el rollo porque pues desde Morrillo siempre crecí con la mentalidad de que si no hay dinero la familia está lejos y mi mamá estaba en Canadá, la dejé de ver siete años, seis años y luego dejé de ver a mi hermana, lo dejé de ver a mi papá y me hice como bien frío, bien solitario y de hecho ya ni me reían las fotos ni nada, me estaba como un poco amargado con el mundo y después poco a poco fue mejorando y cuando ya iba para arriba en Machín se muere mi jefe y dije no m***** tanto esfuerzo y no valió madre porque lo tenía como en una clínica de rehabilitación de ansiedad y de obesidad y todo y se desesperó y se salió y falleció en Tijuana. Oye, ¿y no te has puesto a pensar que tu papá decidió irse o le hablaron justamente cuando vieron que ya estabas listo para dar ese paso grande? Sí, no, me hubiera gustado mínimo un año, uno, porque le había perreado tanto que dije mínimo uno. Güey, tu papá está viendo, tu papá está viendo. Todos los que se van, no se van. Y siguen. Oye, me voy a oír muy chaburruco con este comentario, pero me encanta que a pesar de que son tan talentosos les gira muy bien la píldora, tienen los pies muy bien a tierra, pero su cabeza en el cielo y eso se agradece. Estamos medio locos, no creas, de repente nos alocamos. Somos los animaniacs. Y quiero ver qué tal locos están. Sabemos a dónde vamos, sabemos dónde estamos, sabemos quién somos y de dónde venimos. Eso me gusta, hermano, ya lo dijo, sabemos de dónde somos y de dónde venimos. A dónde venimos, a dónde vamos, a dónde vamos, a una pausa. Vamos a ver qué tal juegan estos chavos. Shot, shot, tequila, viene María Barracuda, la fiesta continúa. Así es. Ay. 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 Papay, papay, papay. Chinay, señoras, señores, a esta dinámica que vamos a hacer se nos une mi paisana, nomás nominada seis veces al Grammy de Hot Dog. Es una reina, la quiero mucho y es una ching... que aplaudirle. María Barracuda, señores, señores. No le puedo dar beso por el COVID. ¿Cómo que no? Dame el beso, hermosa. Vete pa' acá. Oigan, vamos a jugar esto que se llama shot, shock, 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 torta. Es muy simple, es muy simple. Yo voy a hacer algunas preguntas que no están tan difíciles y si la respuesta que ustedes dan es buena, no pasa nada. Voy con el siguiente. Si respondes mal, pues entonces tienes que venir a presionar el botón para ver cuál es tu castigo. Shot, shock, o un toque, o torta, no un toque, o si no es premio, es castigo. Aunque no es un castigo echarte una torta ahogada y más si no han comido, ¿va? ¿Están listos? Sí. Pues entonces, a posiciones, señores, donde quieran, agarren su lugar y vamos a esto que se llama shock, shock, tengo miedo, o torta, o torta, mamá, mamá. Vamos a comenzar con el señor Gerardo. ¿Cuál es el único país africano en donde se habla español? ¿Y no hay opciones así como en los exámenes de la escuela? Órale, te voy a dar opciones. El Congo, Sudáfrica, o Guinea Ecuatorial. La madre. ¿Sudáfrica? Esa es una respuesta incorrecta. ¡Pasa el botón! ¡Se va Gerardo! Nunca he ido. Gerardo Torres. Esa opción es que la sacaste de la manga. Recuerda, espérame, espérame. ¿Cuál es la correcta? La respuesta correcta era Chilpancingo. No. Guinea Ecuatorial. ¿Ok? No, no he ido a ecuatoriar para allá. Oye, Jerry, acuérdate, son dos veces le pegas al botón. Primero la activas y luego la frenas. Una, dos, ahora. ¡Toques! Agárralos. Y mira, para que veas, vamos a... Te rejas echarnos un shot para el shock para agarrar valor. Como decía, compadre, y si nos la chupamos toda... No, no, sin algo. Una, dos, tres. Ok, este no sé si te gusta tanto como el tequila. Dale leve primero. No, no, me voy a ir al uno, ¿eh? Sientes, estoy en el dos, ¿sientes? Por decirle al ángel que ojalá que le tocara un toque. Sientes, estoy en el tres. Ya, 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 subió hasta siete, bien hecho, Jerry, Jerry Emel, bien, bien, bien. Directamente de Chihuahua, a venir Chihuahua, visitarme, mi amiga. La pregunta para María Barracuda, menciona uno de los fundadores de Tinder. No sé, Elon Musk, no sé. El estafador. Esa es una respuesta incorrecta, María Barracuda, pase por su botón, véngase. Ya se acabó la chanza. ¿Quién es? Ay, yo no pedí opciones. Uno de los fundadores son tres, uno es Shanrad. No lo hubiera pedido. Shanrad. No. Espérame, está lista ahora, María Barracuda, le toca. Torta. Qué sueltura. ¿Qué debo hacer, doctor? Espérame, espérame, está la servilletita. Ah. Y aquí está el platito. Remójala en la salsa y dale una mordida. ¿Y? ¿Así? Por la remojas y cómo va, sí, sí, sí. ¿Es tú? Remójala en la salsa y muérdele. Una, dos, tres. Ahí está. Otra, mojala más, tiene que estar empapada esa torta, tiene que estar empapada. Mojala más, chiste. El chiste es comérsela toda porque perdió, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tiene que ser toda ahogada. Ay, pica. Sí, sí. Ahora sí, préstame tu plato. Esta es una torta ahogada. ¿Cómo se nota que eres de Chihuahua? Ah. Muérdele, por favor. Y se la puede llevar a su lugar la señorita. Claro que sí, pásale por allá. Ay, se me antojó. Aparte no habían comido, están aquí desde la mañana, no han comido. Pues bueno, seguimos continuando, señoras y señores. Vamos ahora con el señor Ángel. ¿Se la pongo fácil o difícil? Difícil, difícil. Es mi compadre, lo quiero, pero difícil. Ángel nombra tres integrantes de la agrupación Bronco. Y está fácil. No le choplen. Tres segundos. No tengo opciones. Uno, dos. Rubén, Pablo y Juan. ¡Tiempo! Pase por su castigo, señor Ángel. Rubén Pablo. No sabía, carnal. ¿Sabes qué? Sí me gustan sus rolas. ¿Cómo no las voy a escuchar? No has escuchado Sergio, el bailador. No sé, pero no me acuerdo cómo se llaman. Dos botonazos para ver cuál es su castigo, maestro. Esa guárdemela para despedir ahorita este bloque. ¿Listos? ¡Una, dos, Santa Fe, tres! ¿Qué, qué, qué? Mano negra, eso fue mano negra. ¿Por qué, señor? Ni modo, véngase por su torta. Agarré su platito. Soy el del meme, bueno, madre yo. ¿Quiere que le ayude, vato? Usted solo se sirve. Mucho gusto, yo soy de las púas, carnal. Soy de los gatos 13 de la campesina, la neta, vato, si te rifas bien más chín con tu música. ¿Sabes cuál es la que sacaste con el... El esnudo. Se me hace que igual a la rinera, Se la va. Yo no como chile. Nomás una buena mordida y luego ya te la llevas para tu casa. Un tequila, sin pensar cómo va, si está brava, ¿verdad? Te estás poniendo rojito, ya estás. Te tienes vergüenza. Tenga la tortita, su servilleta, el aplauso para Ángel que pasa a su... Gabinete. Pero me llevas tu ovita. Para allá, señor. Se me hace que va a sacar una canción de esta. El chaparro me enchiló y me mandó en carro. O sea, si pican... Vamos a hacer esto. Esta última va a ser para los tres. De acuerdo. Si los tres la fallan, pues los tres... ¿Va a haber reunión para decidir la respuesta? Vayan, hagan meeting. Team back, team back. Hagan team back. La pregunta es, chicos, ¿Quién fue el tercer hombre en pisar la luna? Opción múltiple, opción múltiple. ¿El primero? Tercer hombre en pisar la luna. Está checando Google. Está checando Google. El señor Gera está checando Google, señoras y señores. Me están diciendo que por el foul que acaba de cometer Gerardo, los tres son castigados. Pase, por favor, por su castigo. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Al botón, al botón, al botón, al botón. Ni modo, los tres son castigados por un foul. Es que yo no corré con ese güey. Lo siento mucho. A la una. A las dos. A las tres. Es de cadenita. Ay, ahí agarraste idea, ¿viste? Pero ven tú, ven tú. Es más, yo me pongo los teagos, güey. No, y luego, ¿quién le sube? No puedo. Sí, no. ¿De acá le subo? Me copiaste mi idea de mis primitos y yo que nos agarramos del respirador. A ver, Gozo, yo me agarro y tú le das un aplauso a Gozo que nos va a ayudar con esta dinámica. Pero vamos a ponernos, bueno, es que me maneras. Empieza suave, empieza suave, porque sí, ahorita sí. Me caen muy bien por talentosos, pero ahí voy, ¿eh? Mérame, yo no estoy agarrado. Y ¿sabes qué, güey? En cadenita se siente peor, ¿eh? En cadenita es peor, ¿verdad? Sí. Oye, tú jugabas a los toques, ¿no? Pues no te hagas que de ahí y tú también jugabas a los toques, ¿no? Agárrense bien porque ahí les voy, ¿eh? Nosotros nos agarramos de refrigerador. Agárrense, agárrense, agárrense. Para que se pongan más eléctrico. ¡Gárrense! Güey, te están jugando la mano. ¿A qué sí? ¿Nunca lo habías hecho? ¿Nunca lo habías hecho? Sí, pero... Y dice uno. Agárrense, pues. ¡Una! Pero dale leve, dale leve. Dos. Ah. Tres. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dale el dos, no se siente. Vamos. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ahí venimos. No se vaya. ¡Ah! Ya regresamos, maestro. Pues pesa bala. Tres, dos. María Barracuda. El señor Feroz MX. Santa Feclar. Sorpresas. Todavía hay cosas que queremos saber de ellos. Quédense con nosotros. Yo voy a la cara a Jalisco. ¡Venga! ¡Venga! Ahí nomás nos acompaña, se une a esta plática una chava muy talentosa de sangre caliente, de sangre muy linda porque es de Chihuahua. Ella tiene toda su vida dedicándose a la música, bueno, pero estudió comunicación, le gusta la actuación. Ya lo dije, la chica tiene seis nominaciones al Grammy y está aquí con nosotros para compartir ¡María Barracuda! ¡Venga! 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 Unas amigas, unas amigas. Ahí nomás. Sexto C. Sí. Sexto C. Me encanta que saludan aquí aunque ya tienen allá media hora detrás de cámara que ya se saludaron, ya se conocieron. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, María? ¿Ya regresamos en la pandemia con Hot Dog o no? Con Hot Dog. De hecho, regresé con María Barracuda porque Hot Dog ahí estaba, ¿no? O sea, como que... Yo creo que soy de los pocos casos que primero fui solista y luego fui grupo y luego solista otra vez. Y en el 2019 regresé con mi proyecto de solista y todo iba padrísimo. ¿Iba despegando? Sí, una cosa así. Llevaba yo abuelito súper chido y en marzo del 2020 iba a sacar yo mi quinto sencillo y pues pandemia, ¿no? Ay, qué bonito, ¿no? Bien padre. Me da mucha curiosidad porque tú te mueves pues entre los músicos de antaño y los nuevos y todo y como mujer no ha sido de repente... ¿Cómo controlo o qué? Como trata la gente porque digo, yo sé que están cambiando los tiempos. O sea, lo que viene siendo el machismo. El machismo todavía dentro de la música lo vives ha bajado, pero... Sí, sí se vive totalmente. Pues de hecho, si tú te fijas en los festivales, no sé, de 100 grupos de vatos hay uno de una morra o dos o tres. O sea, está como totalmente desproporcionado, ¿no? ¿Y eso es culpa de los vatos, de nosotros o de las morras? Es culpa de un sistema. Exacto. ¿No? De una educación que se nos dio a todos y que todos somos víctimas de eso. ¿Y nunca vas a grabar reggaetón? Puede ser, puede ser, pero no por... no porque... para que me vaya bien. O sea... Sino porque te nazca el corazón. Sino porque me nazca el corazón. Decirle que usted es mi vida. ¿Que no sé vivir sin usted? Disculpe que se lo diga. ¡Ay, papá, no se va! Oye, bueno, para conocerlos un poquito más con estos muchachos, tengo unas paletitas aquí muy simpáticas que les voy a pasar a mis compañeros. Que role, por favor. Jera, María, Ángel. Y, bueno, voy a hacer una pregunta para los tres y ustedes no más van a contestar ya jugar en su juego. Yo nunca, nunca. Si la pregunta es que si lo han hecho, pues te más ponen nunca, nunca digas nunca. Eso es que sí, pues. Eso es que sí. Verde es que sí. Y si realmente nunca lo has hecho, pues digan nunca. Sí, no. Tiene que ser honesto, ¿están listos? No. ¿Están listos? Tambores de preguntas de no sé qué pedo. Yo nunca, nunca he mandado un nude por celular. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? No sé quién me interese más. ¿Tú nunca has mandado un nude? No, la neta, a veces les mando fotos que busco en el Google. Genio. ¿Y dices que eres tú? Ariadna, ¿y tú? ¿Cómo fue? Dice que sí. Parece que, por la intención, parece que lo haces frecuentemente. Ah, bien segura. Ah, pues, ¿qué le hacen? Lo dicen como si fuera algo malo, ¿verdad? De hecho, no. Hay que mantener la creatividad. ¿Y usted, señor, es bastante frecuente? Pues, no, no es frecuente, pero me ha tocado acá que dice, pues, dando y dando, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se puede saber alguna famosa al que se lo hayas mandado? No, 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 cero fama, nomás cuando estaba más morrido, o sea, no es reciente, pero cuando estaba en la prepa, pues, te hable más mal. ¿Pero por qué les da vergüenza si todo el mundo lo hace? No me da vergüenza. ¿Perdón, yo no lo hago? Ah, porque tú estás casado. ¿Se lo puedo mandar a mi esposa? Ah, pues, sí. Yo también me meto al Google. Pues, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Que se pierda el celular? No, porque ya tengo tatuadas las manos, se va a leer. No, pero puedes, puedes tomarte la foto sin que salgan las manos. No, sí salen como sea. Traigo tatuaje por todos lados. Tengo, estoy todo pintado, ya vale. ¿También ahí? Sí, no, no, dos, tres, un poquito más arriba. Yo traigo besos acá. Acá llega. Ok, este, siguiente pregunta. yo nunca, nunca me he arrepentido de un tatuaje. Esa me la mandó Cristian ahorita. Cristian no da. Ahí está, ahí está, tenemos dos. yo sí, yo sí. Ah, los tres. Aquí lo traigo. A ver, Santa Fe, ¿qué te tatuates y por qué te arrepentites? Me arrepiento mucho de haberme tatuado la espalda, porque se cuenta que yo les pedía y en el barrio tengo que hacía maquinitas tatuar. Les dije, tatúenme, es mi vida y la vivo como yo quiero. ¿Y qué crees que me pusieron? Como yo quiero. No, espérate, es mi vida, con M, es mi vida y la vivo como yo como. No, es que se fue a tatuar con José Feliciano. Y me lo tapé, me lo tapé, pero no me gusta, pues me arrepiento. María Barracuda, ¿qué pasó que te tatuaste? Tengo como dos, uno muy feo, que fue como, o sea, de cuando se usaban los tatuajes acá, chacas, y entonces está feo. Acá, está acá como con cicatriz, acá que lo oído y todo. Ah, yo tengo también aquí. Pasa nada, son 3D. Pero veo, si tú ya son de diseñador acá, con técnicas y todo. La tecnología también ha cambiado los tatuajes. Porque antes no estaba de moda eso, entonces ibas y te tatuabas así, casi que, no sé. ¿Pero qué te pusiste? Me puse un ojo ahí, todo feo, con unas formas ahí tribales muy... ¿Y ya lo corregiste o lo podemos ver? No, ahí lo traigo. ¿Lo podemos ver? Sí. No, porque luego, si ven mis nudes, van a saber qué soy yo. Se manda nudes, que nos enseñe el ojo. Ay, está muy feo, güey. A ver. Ahí voy. Ah, cabrón. Deja, a ver, espérame, espérame, voy a ayudarte. No se ve nada, bueno, pero qué. Ay, pincho guío. ¿Sabes qué? Y luego, y luego otro. Te voy a enseñar el mío, el mío me lo tatué en toda la espalda. A ver, a ver, mira todo este. Acá está la cámara, hijo. No te muevas, chunio. Mira, esto sí está cabrón, está grande. Esto, me puse, según yo, unas rosas. Oye, fíjate que no. Lo tapé y le puse el nombre a mi mamá para que no me regañara porque me dijo, ¿pa' qué te dejas tatuar por estos güeyes? Oye, no sabe quién es Javier Solís, pero sabe quién es José Alfredo. Oye, carnal, busca a Javier Solís. Muy bien, si ya te pregunta. Ah, no, falcas tú. Conozco, pero no, 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 no te supe responder, pues. Maestro, le toca a usted. Yo me había tatuado una frase con una exnovia cuando estaba morro y dice, me enamoré de la primer mirada y te amaré de la última sonrisa y nomás le hice una tacha así encima. Pero se ve padre, tiene diseño. Trae flow. Cámara, por favor, mira. Sí, trae flow. Pero eso no es arrepentimiento, eso nada más es como moving on. Sí, te digo algo, yo siento que toda la amas a ella. No, ya tiene su esposo y todo. Pero la puede seguir amando. No. Última, yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca he participado en un trío. Me equivoco. qué mentiroso, toda la banda. Oye, oye, no, no me creímos, de verdad, o sea, güey. Yo decía de cantar. Yo también, ¿nunca? No. Pero has estado cerca. ¿Qué pasó? Acuérdate que yo soy, soy un poquito brujo. Estuvimos muy cerca, algo pasó, te dio risa y luego te arrepentiste. Pero está la puerta abierta. ¿Me equivoco? Eres bien candilito. Candilito. Yo no sé, no semos. María Barracuda, ¿quieres compartir? No. Ni cerca, ni nada. ¿No te interesa? No. Pues es que a Kirill, los latinos prefieren dos morras y no, yo quiero mejor dos güeyes y quién. Y se vale, ¿y por qué no lo platicas? O sea, te dan a poner a tu pareja, tú quieres dos morras, yo quiero con dos vatos. No, pero no, nunca ni cerca ni nada. Vamos a ver qué nos tiene que decir Jera MX. Me divertí en mis 20, tú con madre, pero fue de una noche de copas, ya los conocías, lo platicaron. No, pues tenía una novia que le gustaba tener novia y pues yo decía, guau, guau, guau. ¿Y quedaste bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, se siguen cotorreando ellas. era poliamor. O sea, te sacaron de la jugada. Salí de la ecuación, o sea, yo les sigo hablando a las dos chido así de amor y paz, pero yo ya tomé mi camino, quiero hacer las cosas bien, quiero tener familia y todo, pero pues también me divertí. ¿Qué cosa más bonita? Yo les agradezco que sean tan talentosos y que además sean tan sencillos y que nos compartan esas cosas. Un aplauso para mis invitados esta noche. Aquí la fiesta sigue y ya lo sabe, se llama Tonight. Regresamos con más música, Santa Fe Clan, Jera Ebeckis y la preciosa María Borrambuda. ¡Cuidado más, Santa! ¡La pichu con más Santa Fe Plaza! ¡Sau! Amo estos programas donde uno se siente más joven con esta sangre de verdad tan joven, pero sobre todo con tanto talento, con tanto que dar. Los felicito porque están representando a México a nivel mundial. Ya te lo sabes. Un aplauso a nuestros grandes invitados. María Barracuda. ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué barro MX! ¡Gracias, brother! Y ya lo sabe que nos despide cantando mi amigo Así Sol. ¡Santa Fe Clan! ¡Gracias! Física de barrio para los rich vagos El D.K. El D.K. Ese ruido y la canalla no puedo perder en el mismo rollo otro poema otro problema intoxicado mi sistema mis perros sombrados y andan sin cadenas música de barrio en la bocina suena tenemos la mercancía más buenas luces rojas y azules de la sirena se miran afuera por la calle puros pelones puros criminales ven para acá para que te desmayes de mis callejones mi madre sale no te compares mejor que calle ando prendido por mis carnales somos tranquilos pero no le vale estamos bien locos somos reales marihuana borracho y bien fiestero las me buscan quieren mi dinero soy un bandolero en la raya me muero la vida loca así soy yo y no cambiaré hasta mi último día lo que es me cuidaré tarde o temprano yo contigo estaré en la calle sol viene y moriré así soy yo y no cambiaré como un guerrero lo que es mío cuidaré sé muy bien que al Rusia con la muerte estaré en la calle sol viene y moriré oh 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 DJ Jopteca en los platos carnal muchas gracias por la invitación toda la raza bro santa bro guanajuato ahí nomás el aplauso a estos grandes artistas nos vemos en la próxima Dios los bendiga muchachos gracias gracias a todos a esa bala no son Susi míralo 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 no para bro no por o por oh Gracias por ver el video.